¿Qué es el Banco Nacional del Banco Nacional? ¿Qué es el Banco Nacional? Un éxito, todo el Congreso, la actividad, la venta de propiedades, cuéntenos un poquito sobre lo que fue esta vivencia y esta clausura aquí en el área de golf, en los sueños. Claro, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan de expresarle a la comunidad lo exitoso que hemos sido a nivel de la feria, a nivel de la alianza que hicimos con la Cámara de Corredores de Bienes de Costa Rica. Quisimos y fuimos claros en reconocer que ante una dificultad que teníamos en el Banco Nacional con la Administración de Bienes Temporales, en conseguir a la gente especializada en la materia, y ahí fue donde nació la alianza con la Cámara de Corredores de Bienes, que junto con dos actividades importantes como un torneito de golf, la subasta electrónica, la venta de garajes, fuimos muy, muy, muy exitosos en la convocatoria. La subasta como tal, por sí sola, cerró con ventas un poquito superiores por encima de los 6 millones de dólares, lo cual es altamente exitoso. Y a nivel de ventas de garaje en el Banco Nacional, en Pueblo Antiguo, que todavía hoy estamos atendiendo a gente, con nuestros ejecutivos, tenemos igual unas oportunidades de negocio ya bastante adelantadas, gente muy interesada en las opciones que está presentando el banco, y que nos esperaría que cerremos como subasta en unas ventas finales de alrededor de unos 10 millones de dólares en total. Esto, creo que la cifra es realmente reveladora. Y quizás lo otro muy importante de resaltar es que le hemos puesto al pueblo, a la comunidad nacional, internacional, todo un portafolio de inversiones que a través de la cámara se nos facilitó para hacérselas llegar. Definitivamente, el golf y los negocios es una buena manera de cerrar el evento. Tuvimos un excelente día, un poquitico de lluvia, pero gracias a Dios pasó rápido. ¿Cómo ven como entidad, digamos, esta clausura? Preciosa. Yo creo que el mejor lugar fue escogido y la mejor actividad fue escogida. Cuando escuchaba al instructor explicar los valores que engloban la actividad del golf, están totalmente alineados con la actividad de la banca, desde el punto de vista de los valores que practican, la planificación, la perseverancia, el trabajo en equipo, la honradez, la ética. Yo creo que son valores que nosotros como banqueros practicamos de manera permanente en las 24 horas en la vida laboral y en la vida privada. Y yo creo que simple y sencillamente cerramos con un excelente ejercicio. Muchas gracias y pues esperamos que todos los años podamos ir creciendo en el golf con la actividad y con el Banco Nacional. Pues para el mundo del golf es muy importante relacionarse con empresas como ustedes y pues evidentemente hacer crecer el deporte que a final de cuentas no solo es un deporte sino que también son negocios. Sí, claro. Encima estamos totalmente claros que es un deporte en el cual relaciona y conjuga, conjunta a una cantidad de gente de un nivel adquisitivo importante al cual también nosotros aspiramos a poder hacer negocios con ellos. Muchas gracias. Una vez que queremos, llegamos a nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El green. El green se le llama verde también en España y el green es el sacate más perfecto que tenemos en el campo de golf. Se corta así, milimétricamente así, como menos de, bueno, nosotros lo cortamos a 1.2 milímetros. Es milímetros, que es como una alfombra. Es muy difícil mantenerlo porque el nivel de corte es muy pequeño y como la grama necesita hacer fotosíntesis, hay que saber manejarla porque si la corta muy baja y no le echa los suficientes ingredientes para que crezca, se puede morir. Hay un punto de equilibrio, entonces es un manejo muy bueno que hay que hacer de esa grama. Una de las actividades especiales que se organizó en conjunto con el staff de Marriott Los Sueños fue ofrecerle una clínica a las personas que vinieron al evento pero que no sabían jugar golf. Entonces, se les habló un poco sobre lo que es el campo, el par, el handicap, diferentes cosas que conlleva el golf, cómo se relaciona el golf con los negocios y además se les ofreció una introducción al deporte. Esto fue un éxito y la verdad podemos decir que todas las personas disfrutaron mucho de esta pequeña actividad que se les organizó y ayudó para motivarlos a quedarse durante todo el día en conjunto con el torneo de golf muy entusiasmados, muy contentos y con grandes resultados al final. Golf Costa Rica Magazine, la nueva imagen de la revista TV Golf. A partir de esta edición, una unión estratégica entre tres compañías líderes en el mercado en diferentes ámbitos, TV Golf, Todo Golf y Triunvirato. Una guía con todas las paradas que pueda tener un golfista, todo lo que es tips, noticias, torneos, próximos eventos, lo podrán encontrar en la revista Golf Costa Rica Magazine.